Estamos de vuelta en Knights of Honor 2, con este tercer episodio de la campaña de Castilla. Habíamos empezado con un primer vídeo, explorando un poco el juego, comentando esas primeras impresiones. Segundo episodio, un episodio larguísimo en el que conseguimos conquistar, hacernos con Murcia, con Valencia, madre mía, con Sevilla, con Faro. Ahora lo que nos toca es un retillo, vamos a decir, de organización, de ampliación un poco de la cultura, controlar también religiosamente todas estas secciones, conseguir acabar con posibles rebeliones y demás. De momento la cosa va muy bien, pero me he estado fijando que, más allá de la estabilidad del reino, tenemos luego unos problemas de autoridad. Entonces, vamos a intentar solventar esto, vamos a hacer un par de cuestiones, ahora que estamos en pausa. Creo que vamos a empezar por meternos un factor de negociación, ¿vale? Porque tenemos una parte más de rasgos de cultura que podemos meter al reino, y esto se aplica un poco a través de todo lo que tenemos. Ojito, ¿eh? Efectos del reino, más 200 de influencia del reino, menos 15% de coste de contratación y mantenimiento de mercenarios, más probabilidad de evitar empeoramientos de opinión, más, o sea, bueno, más reducción del coste, o sea, menos coste por liberar a tus caballeros aprisionados, y todavía más del comercio. Esto me lo apando, pero directamente. Y en principio, con eso hemos utilizado libros, y no hemos utilizado todavía el tema de la religión. Para eso vamos a sacar lo de aumentar la autoridad de la corona en uno. Y vamos a darle, básicamente, dos veces, porque es lo que me permite, básicamente, la religión. Estaba yo pensando, madre mía, tengo un montón de valor de religión, y prácticamente no lo utilizo, ¿no? Pues ya lo acabamos de utilizar, y con esto, ¿qué tenemos ahora mismo? Tenemos todavía una autoridad de la corona un tanto débil, pero ya bastante mejor que antes, y encima con una estabilidad del reino brutal. Y entre pitos y flautas, pues espero que la cosa vaya funcionando bastante bien. Vamos a intentar ver cómo, madre mía, va nuestro comercio, ojito, ¿eh? Más 235. Vamos a ir viendo, necesitamos más libros, vamos a querer todavía más religión para darnos más autoridad. En fin, chicos y chicas, link abajo en la descripción para pillaros este Knights of Honor 2 al mejor precio en Eneva, clave para Steam en Eneva, y encima utilizando ese link que os doy, apoyando al canal. Apoyáis al canal. Joder, me está gustando mucho el juego, y de momento me va bastante bien, en una, bueno, iba a decir primera campaña. No nos pintamos, ¿eh? Esto lo he practicado. Esta es como mi cuarta campaña, es la primera grabada, pero es como mi cuarta campaña o una cosa así. O sea, estuve viendo a ver qué pasaba con todo, y en principio nuestro mayor enemigo, nuestro mayor contrincante, sería León, que encima ha conquistado Lisboa, cuidadito con esto, al final los almohades se van a ir un poco a la mierda, son como nuestros aliados, tenemos pacto de no agresión, pero encima también nuestra cultura les está afectando, entonces puede que surjan al final rebeliones en su propia zona, en su propio campo, y eso al final los vaya beneficiando. Creo que lo de Murcia y lo de Sevilla pudieron ser, tal vez, en parte, rebeliones o alzamientos rollo castellanos y demás. Veríamos, el caso es que de momento, en Toledo la cosa va bien, en Burgos la cosa va muy bien, en Valencia la cosa va muy bien, en Murcia la cosa va bien, en Sevilla, ahí ya no tanto, y en Faro la cosa va bien. Creo que vamos a hacer una cosa. Tú estás en Murcia, ¿no? Tenemos aquí un noble que es así de tipo clérigo. Vamos a meter otro más. ¿Vale? Bueno, es que podemos meter, los diplomáticos mejoran considerable en las relaciones con el reino seleccionado. No, clérigos, clérigos. ¿Vale? Y a ti te vamos a meter a gobernar Sevilla, si puede ser. Lo siento, amigo. ¿Este cómo se llamaba? Mayobo. Vale. No he visto, bro, ese nombre en mi vida, pero creo que nos puede ayudar, así que vamos a ver, echemos un vistazo. Apoyar cultura. Vamos a necesitar un poquito más de religión, un poquito más de dinero. El dinero no va a ser un problema, vamos bien de pasta. Oportunidad comercial. Dale caña. Y pues eso, voy a intentar aplicarme al máximo, con cositas que he aprendido, con cositas que a lo mejor me podéis estar comentando. Consejos de algún colega también, que se ha viciado enormemente, ha tenido toda la tarde de ayer para meterse una buena campaña. Le dije, mira, júgate con lo que quieras. Él me dijo, venga, dime un reino, dime un reino. Y le dije, venga, va, vete con Navarra, vete con Pamplona. Y el cabrón lo está sacando súper bien. Pues nada, Pamplona por aquí, la vemos con nada más una ciudad, todavía resiste. Barcelona y Zaragoza, pues ahí están como siempre. Portugal un poco más débil, Almohades un poco más débil y León y yo nos hacemos más fuertes. Va a ser inevitable, yo diría, el enfrentamiento. Tenemos aquí que ver un poco qué podemos hacer al respecto. Vamos a reparar nuestros ejércitos si pudiese cundir la cuestión. No me gusta ver regimientos hechos mierda, la verdad. Y todavía los tenemos hechos una mierda, en fin. Y luego tenemos un montón de levas del reino. El problema es que las unidades cuestan levas del reino y también levas en general locales. Entonces en Toledo ahora mismo podríamos reclutar un poco. En Burgos podemos reclutar bastante más. En Murcia sí podemos reclutar, pero en Faro y en Sevilla estamos un poco exhaustos. O sea, podemos ver un poco desde fuera la población y esto es muy determinante. Bien, tenemos para quizás algún librejo de más. Veamos, alguno que no tenga tan subidas las habilidades. 500 de libros. Vamos a hacer que el tiempo pase un poquito más rápido. A veces pueden pasar muchísimos eventos, pueden surgir muchísimos eventos y puede ser un lío ponerlo rápido. Pero, fracaso del mercader, lástima. No siempre se gana. Dame, venga, algún librito más que mejoramos el comercio. Un poquito más. Solo unos librejos más aquí para este señor. ¿Cómo se llama este hombre? Este era el conde Lorenzo de Valencia. Ahí estamos. Pues un nivel más de comercio. Le doy mucha importancia a la economía y sacamos más pasta. Más pasta, más parta iba a decir. Joder, más esparta. Venga, aquí espartanos en España. No, veamos. La lealtad del pueblo ha cambiado. ¿Dónde? ¿Qué? La gente de Murcia está insatisfecha. Almohades. A ver, a ver. Me cago en vuestra vida. Extremadura ofrece un tratado comercial. Vale, aceptamos. Bien, más pasta o lo que sea, supongo. Opinión de mercaderes aumentada. Vale, genial. O sea, la opinión de la gente de puta madre. La autoridad de la corona. Deberíamos de todavía poder mejorarlo un poco más con algo más de religión. Vamos a aprovechar. Hacemos que el tiempo pase un poquito más rápido. Ahí estamos. Bien, pues. Momentazo. Estoy viendo que ahora me van a pedir 600 para subir la autoridad de la corona. ¡Mama! Bueno, pero ¿qué tal vamos ahora mismo? O sea, tenemos bastante más estabilidad. Las diferencias religiosas son... Ahí está algo presente, pero son menores. Diferencias culturales también las hay. Pero rebeliones derrotadas recientemente. Todo esto se suma. Defensa del espionaje. Correcto. ¿Qué es esto? Yihad contra Chipre ha terminado. Me la suda. Bien, entonces. Deberíamos de ir bien. Deberíamos de ir bastante, bastante bien. Tener al final con todo esto... Joder, es que opinión del ejército de 10. De la nobleza de 10 también. Menos 50% al coste de aumento de la autoridad de la corona. ¡Qué bueno, macho! No sé. O sea, es que... ¿Cómo mejoras esto? ¿Se puede mejorar todavía un poco más la opinión del campesinado? A mí que me importa la opinión del campesinado. Vivimos en el medievo, bro. Bien, 4.000. Vamos a ver si me permiten las poblaciones de aquí reparar un poco las formaciones, los ejércitos, por favor. Sería lo bueno. Aquí estamos todavía. Que Faro me impide andar reclutando más unidades, reabasteciendo los regimientos. Propagar religión. ¡Ay, mierda! Pues ahora mismo no puedo. Necesito más valor. Necesito más valor de religión. Oportunidad comercial, Obitar. Vale, venga. Dale caña. O sea, dinero tengo. Tendríamos que ver si puedo mejorar alguna de las zonas que tengo por aquí. Murcia. Tengo carpintería, tengo viviendas. Viviendas, por cierto, mejoradas hasta baños públicos en toda la región, el imperio. Muy bien. Necesito quizás un slot más y en ese slot meter algo de religión. Nos vendría bien. Luego ya Iglesia en Valencia, que tenemos todo mejorado hasta escuelas. Éxito del Mercader, de acuerdo. Ahí estamos. Pues nada, encima Mercader es opinión de 8. Ganando ya 245. Mamadísimo. Es que lo bueno de tener al final oro y demás es que lo puedes implementar, lo puedes utilizar en cosas. Claro, es que esto es un poco como Heech of Empires al fin de cuentas. En el sentido de que dices, tener muchos recursos no es necesariamente bueno. Obtener muchos recursos por segundo, por minuto, está muy bien. Pero si no los empleas, si no los utilizas, estás jugando mal. Entonces, ojito con eso, señoras y señores. Vale. Vamos esperando. Que todavía no tengo. Ni 500 de libros, ni 500 de religión, ni 500 de oro. Bueno, 500 de oro sí, pero eso ya es bastante poco a estas alturas. Necesito más. Y con un slot de extra, 2.000 necesito. Vale. El Papa ha muerto. ¡Bien! Digo... ¡Uy! ¡Qué mal! Vamos a pasar... Soy muy ateo, lo siento. Me la suda. Me la suda mil. A ver, yo me intento llevar bien aquí en el medievo con los estados pontificios. Pontificales religiosos del catolicismo clesiarcal. Solo para que, bueno, me den menos por culo los cristianos. Imagino que esto funcione así, que podría ser viable. Murcia. Murcia. Sevilla. Venga, vamos a darnos un poquito más de oros. Y me construyo aquí una riquísima iglesia. Vamos. Construimos. Eh, muy bien. Matrimonio. Venga, vamos allá. Muy bien. Misión diplomática a Roma. Dame un... Déjame... Eso es un poquito más de pasta. Sí. Vamos a llevarnos bien con Roma y con todo el mundo. Y vamos a conquistar culturalmente y religiosamente los corazones de los murcianos. Bueno, se ha notado cómo ha mejorado, digamos, el modelo. Cómo has hecho más grande la ciudad. Genial. Pedazo de Murcia. Mis queridos murcianos, un saludo. Se os quiere. Valencia, Valencia, Valencia. Sevilla. ¿Qué tal los almohades? Se están dando un paseo por aquí. ¡Almohades! ¡Almohades! Que somos amigos, ¿eh? Somos amigos. No os olvidéis. 263 estoy ganando ya. Joder. ¿Tienes gastos? ¿Tienes gastos? Sí, pero... ¡Mama! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Qué tal la autoridad de la corona? Pinta bien, ¿no? O sea... Ingresos, impuestos. ¡Ajá! Muy bien. Tenemos todavía diferencias religiosas, diferencias culturales, pero en principio lo estamos manteniendo bastante bien. Bien, vamos a terminar de reabastecer aquí a estos amigos. En principio en Sevilla, bien. Tengo unas unidades un poco como rarunas. Lanceros ligeros del desierto. Campesinos. Campesinos. Y arqueros, esto es normal. O sea, tengo algo de unidades que había como heredado todavía de tradición así como musulmana. Culturas del desierto y demás. Vale, un campamento mercenario cerca de Toledo. Estos siempre suelen estar donde está la gresca, pero no necesariamente siempre. Entonces yo espero que aquí no haya ningún problema. Podríamos reclutar caballería pesada y caballeros feudales. Fijaos. Sí, ¿no? Se nota que son más baratos, gracias a las ventajas que he adquirido recientemente. Bien, pero ya digo, no vamos a pillar mercenarios ahora. O sea, ¿para qué? Si estamos bien. Y tenemos bastante de levas del reino también que estamos todavía farmeando, ¿no? Digamos. Han llegado mercaderes extranjeros. Muy bien. Capacidad de libros. ¡Oh, oh, oh! Coño, coño, coño. Es cierto. Libros. Venga, pues vamos a ver. Vamos a utilizarlos. Menos mal que me avisa esto, ¿no? Bien. Comercio 3. Aquí en principio lo tenemos. ¿Qué es esto? Negociación. Vale. Tú por aquí. Negociación. O sea, fijaos cómo me cuesta poquísimos libros porque esto creo que es el rasgo, ¿no? Que tenemos de facción. De la pasta que están ganando, en principio todo correcto. Regateo. Pues dale caña, ¿sabes? No sé si me falta alguno por estos por ponerlo a trabajar. Retirar. Comerciar con reino. Vale, no está comerciando. Extremadura, tal, pero no tengo suficiente valor de comercio. Necesitamos un poco más de excedente de capacidad comercial y entonces podremos ponernos a trabajar con alguna otra facción. O sea, vamos muy bien. 269. Es que es récord, chicos. Vamos mejor que nunca. O sea, una estabilidad en principio bastante buena. Todas las clases contentas. Pasta cada vez vamos a más. Muy bien. Con el dinero que tenemos y con la religión que tenemos, pues... Un poquito más de religión. Y vamos viendo a ver si sofocamos algún tema local o... ¿O qué? Vale. Nuestro clero ha mejorado las relaciones. Ajá. Vale. Que nos exigen atacar Extremadura. Va a ser que no, bro. Va a ser que no. Bien. Entonces. El regateo lo que nos permite es subir... La obtención de alimentos. Y bueno, también... Te saca más bienes producidos. Es que... Está potente, eh. Comercio 1. Joder. Vamos, vamos a meterlos. Aunque sea un clérigo, tío. Que me saque pasta ahí. Vamos. ¿Qué más? Teología. Poder cultural. ¿Vamos a intentar pillar teología? Sí. Caridad. Venga, dame libros, macho. Dame libros. Y aquí, venga. Otro nivel de autoridad. Toma. Ahí está. Autoridad de la corona. Efectos sobre la defensa de espionaje. Estabilidad. Ingresos de los impuestos. Madre mía, 273. Mamadísimo. Vámonos. Sí, por favor. Dame más. Muy bien. Muy, muy bien. Misión diplomática. Claro. Esta es la putada. Eh, eh, eh. No, no, no. Joder. Pero qué mierda. Pero qué mierda, bro. Una pausa, una pausa, bro. Cállate, cállate. Una pausa. Se me acaba de morir el puto rey, tío. Se me acaba de morir el puto rey. Fijaos que gracias a la pedazo de gestión, solo me deja en un menos uno de estabilidad del reino. O sea, resulta que rey fallecido recientemente, menos cinco. Autoridad de la corona, menos cuatro. Pero es que es gracioso. O sea, eh, me ha empeorado la autoridad. Es que rey fallecido, autoridad de la corona. Es que tienes como, no sé si uno, varios debufos, tío. Y luego, ¿cómo es posible? ¿Cómo es puto posible? Que se muera el rey y automáticamente, pum, te cae de 270 a 42 la economía. No, no tiene, no tiene sentido, bro. Vas a comerciar con los almohades, que son los que me traen la mayor parte de la pasta. Y entonces, con esto aunque sea, nos recuperamos un poco, ¿vale? Vamos a ver. Joder, chaval, sácame... Bueno, otro comerciante. Eso será cuando tengamos algo de excelente. Vamos a ver. Déjame ver. Vamos a ponernos a curar, claro. O sea, me estás diciendo que estaba yo en 270. Psh, cállate. Estaba en 270. Se me muere el rey y bajo a 139 con cambios, ¿eh? Imagínate si lo dejo en 40. Vaya asco, bro. Pues no sé, ¿qué podemos hacer? Rey de Castilla. Pero no me habían ofrecido un casamiento, no sé qué pollas. No he dado hijos, o sea... Bueno, en fin. Da igual. Negociación. Ajá, cortesía. Vale, correcto. Entonces esto es lo que tenemos, ¿no? Me haría falta administración. Claro. Me hace falta administración, ¿no? Supongo. Ahora mismo. Bien. Luego ya necesito todavía más libros. Madre mía. A ver quién está en problemas aquí. Los almohades. Los almohades se las están viendo con un lote de rebeldes. Vamos a ver una cuestión. Porque, señoras y señores, este episodio va a ser larguito. Vale, tengo espacio en disco duro. Genial. Vamos a ver. Aquí vamos a reabastecer más unidades. Quiero reabastecer un poco más. Es que está jodido, ¿eh? Si conseguimos ahorrar también población en Sevilla, en Faro, pues bien. Estaría curioso. De hecho, bueno, en Sevilla ya estamos ahorrando población. Eso está genial porque significa que esta población la vamos a poder reclutar en caso de guerra y demás. Además, en Toledo estamos bien, en Burgos estamos bien. Pues cuanto más grande sea la ciudad, más nos permite reclutar. Aquí parece ser que las más potentes serían Valencia y Toledo, ¿no? Pero, madre mía, en 161 me ha dejado esta mierda. Qué mal. Mal. Nuestros reinos están en paz. Tenemos un acuerdo comercial. Participan en un pacto contra nosotros. Sí, tenemos un pacto defensivo contra Castilla, de Aragón y Almohades. Bueno, no se fían mucho, ¿o qué? A ver, Almohades, vamos a hablar. Mientras no respondáis a mi oferta, no es... Déjame ver, a ver, ¿qué pasa? No, 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 rechazar. No, no voy a hacer eso. ¿Vale? Pero sí, un pacto de no agresión estaría bien. Ofrecer un pacto de no agresión. ¿De verdad queréis que la paz se pierda entre enemigos como Castilla y Almohades? ¿Se sería comprado con Al-Santar? ¿Qué? ¿Qué? Pero lo intentaremos. Vos también deberíais. ¿Cómo? ¿Esto significa que me lo han firmado o no? No entiendo. Tienen pinta de que no. O sea, me ha llamado enemigo. No somos enemigos, tío. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Guerra, guerra! León nos ha declarado la guerra. Hijos de puta. Siempre con la misma mierda. ¿Qué tal vamos en Toledo? ¿Podemos reclutar aquí algún buen zagal en Toledo? A ver, en Burgos tenemos a uno. En Sevilla otro. En Valencia otro. Vale, correcto. Entonces, vamos a pillar el de Burgos. ¿Dónde está el de Burgos? Aquí. Bien, le vamos a bajar hasta Toledo. Y vamos a ver si en Toledo podemos reclutar infantería pesada. No sé si la tenía preparada ya. Sí, efectivamente. Tenemos arqueros pesados y tenemos infantería pesada. Me cuestan 500 de leva general. O sea, de leva del reino. Y uno de población local. Muy bien, pues voy a pillar mi infantería pesada. Que me sirva. Oh, no, no. ¿Qué coño? Tengo ya algo de infantería. Algo de infantería pesada sí que me voy a pillar. Pero me voy a pillar arqueros también pesados. Tengamos un ejército de élite. Propagar religión. No puedo. Déjame pensar. Misión religiosa. A Constantinopla. Ok, vale. Gastando dineros. Bueno, espérate. No sé que las tropas también me cuesten dinero. Espérate. Claro. Expandir comercio. Joder. Venga, sí. Madre mía. Vaya movida. Espérate un momento. Luego, claro, también con la muerte del rey. Tenemos una de las provincias que no está siendo ocupada por nadie. Vamos a dejar a alguno por ahí. Valencia, ¿qué tal? Murcia, ¿qué tal? Claro, es que teníamos una ciudad también sin personajes. Es que cuando se te muere un rey, se te descoloca todo. Y encima aprovecha a León para atacarnos. Son unos perros. Reclutamos infantería pesada. Y luego ya arqueros pesados. No me da el dinero. Me lo he gastado en muchas cosas, pero bueno. Tengo un ejército tocho por ahí. No creo que puedan contra nosotros. Tenemos mucho ejército por aquí, pero muchísimo. O sea, Sevilla es una ciudad más grande que Faro, pero tiene menos ejército, ¿no? Sí, más o menos. O sea... ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Están entrando aquí? Sí. Bueno, que vengan a Toledo. Ven a Toledo, ven. León ha invadido a Toledo. ¿Qué? Espérate un momento. ¿Otra guerra? ¡Navarra! ¡Navarra! ¿Pero qué coño haces aquí? ¡Joder! No, 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 no. Aquí tienen otra fortaleza también. No les va a ir bien tampoco. En Murcia tengo buenas guarniciones también. Nada, nada, nada. Mira, vamos a salir de aquí. Me están intentando venir aquí unos rebeldes. Voy ahora por ellos. ¿Ves? Lo que te digo. O sea, ahora están contra 1.600 de un castillo. De jajas, chaval. Vale, puedo sacarme todavía más arqueros. Por ejemplo, tengo infantería. Vale, voy a sacarme dos de arqueros. ¿Qué tengo por aquí? 2.700. 2.700, con buenas unidades, ¿eh? Buah, el problema... Sí va a ser que... Están concentrando muchas tropas. Tienen como 10.000 por aquí. Y van a venir todos al mismo puto sitio. Es que, pa. En fin. Vale. Voy a intentar darme la vuelta entera. A ver si puedo perseguir a este ejército. Es que aquí vamos a perder. Pero vamos a ver si puedo acabar con estos rápido. Vamos a venir con un ejército de 4.000 contra otro de 2.000. Aquí parece que podríamos ganar. Pero en el otro sitio, evidentemente, no va a ser tal cosa. Vale. Preparados para el ataque. Espérate. Yo quiero liderar. Pero dame más tropas todavía. Rebelión fortalecida. No me vengas con mierdas. Ahí vamos a ganar. Y aquí vamos a ganar un combate exterior a lo que es este asedio. Para luego poder combatir ahí con ventaja. Yo lidero, por favor. Podríamos ganar en automático. Por así decirlo. Pero si yo lidero en la batalla puedo ahorrarme encima tropas. Entonces, si luego ya puedo meter 4.000 con los 1.500 defensores contra la gente que me está asediando. Eso ya les desarticularía bastante bien. Vamos a por ello. Caballería por los costados, por favor. Y recordemos que aquí, en este juego, se gana la batalla también matando al general enemigo. Entonces, señores, vamos a proteger a nuestros arqueros tras todo esto. Estos señores, estos son más campesinos, ¿no? Pues por el flanco. Espero no tener arqueros. Vosotros sois arqueros, ¿no? Ok, pues mira. No quiero tener arqueros donde no deberían de estar. Por aquí, vámonos. Ya tengo más tropas, ¿eh? Me vienen con caballería ligera. Yo tengo caballería pesada de mis personajes. Puedo apoyar con más infantería. No hay fallo. Tengo mucha, mucha infantería. Podríamos meter rusazo. Encima tienen lanceros. Mi infantería pesada de espada y escudo puede contra eso, ¿eh? No, esto va a ser... Buah, chaval. Aunque sea solo por mi infantería y mi caballería. Esto está GG. Tiene que avanzar él. Yo tengo arqueros. Vamos. Corre. Corre, corre, corre. Estamos. Vale, caballería por aquí. Me vienen con caballería contra infantería. No tengo lanzas, con lo cual tampoco voy a tener una ventaja bestial. Pero no es caballería pesada tampoco. Vamos a ir ahora mismo al rusazo. Les atrapamos. A ver, arqueros, arqueros, arqueros. ¿A dónde coño vais? Vamos. Arqueros, listos. Atáquenlos de cerca. Arqueros, por favor. Vamos, vamos, vamos. Caballería por atrás. Por aquí más unidades. Encerradísimo, bro. Ha reventado. Reventadísimo. Tenía un poco de duda de mis arqueros. Pero bueno, igual tampoco son tantos. No importa tanto su trabajo. Brutal. Ya está. Pues reventado en segundos. No ha sido para tanto. Hemos conseguido deshacernos de las unidades enemigas. Y ahora podemos ver si nos renta meternos al asedio. Ahí está. Tenemos por fin un equilibrio. Rebeldes derrotados. Vamos a ir. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Cállate. Vamos por aquí, esta zona. No sé si me rentaría a traer un ejército. Estamos ganando. Tiene pinta de que estamos ganando. Muy bien. Estamos ganando en este asedio contra León. Nos quedamos entonces. ¿Dónde estamos? Si eso saca un nuevo personaje que sea de corte militar y ya está. ¿Vale? Madre mía, cómo hemos resuelto este pedazo de ataque de León. Divide y vencerás. Tal cual, ¿eh? Vamos a un 50% con un poquito de ventaja. Eh, mierda. Iba a darle a liderar, pero veo que me ha saltado el automático por esperar demasiado. Bien, 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 bien. Venga, venga, venga. Que se rompa la moral del enemigo. Eh, ¿dónde? En Burgos. ¿Me están saqueando o qué? Bueno, ¿qué se le va a hacer? En algún sitio hay que perder. León tenía mucho ejército. Había apostado mucho en ese tema. Tiempo al tiempo. Vamos a... Darnos autoridad. Muy bien. Genial, señores y señores. Rebelión sofocada. Ataque de leoneses sofocado también, parece. A ver si adquirimos toda la ventaja que necesitamos. Están bajando rápido los dos ejércitos, en verdad. Me pone que tengo cierta ventaja, pero mira. Tengo dudas, ¿eh? No, no, no. Bueno, se está equilibrando. Se está equilibrando. Yo creo que vamos a hacer una cosa. Por si acaso, vamos a ver a quién tenemos por aquí. Vamos a pillar un nuevo person. Vamos a pillarlo en Murcia. En Valencia, que tengo más del tema. Vamos a meterlo aquí. Vamos a darle infantería y arqueros a partes más o menos iguales. Y con esto nos vamos a decantar el combate. Bueno, espérate. No sé si a lo mejor será que no puede entrar, pero... A las muy malas, de que incluso perdamos, le crujo a la salida de la batalla. O sea, deberíamos de ganar, no me jodas. Igual, pues mira, otro ejército que podemos utilizar aquí con nosotros. Vamos, por favor. O sea, tienes como un límite de ejércitos que puedes meter, ¿no? Al final no, al final ganamos. Vale, pues utilizaré este ejército para ir al norte. Si al final vamos sobrados de ejército, cogemos y saqueamos la zona del enemigo. Vamos a haber perdido bastantes tropas, pero va a salir muy bien. O sea, al final le hemos destrozado a 10.000 de tropas del enemigo. Y encima, no sé si tenemos aquí... No tenemos realmente gente que hayamos capturado de león, ¿no parece? Tenemos que terminar con este combate. Ahora llegaremos al norte, vamos a vigilarlo. Y por aquí, muy bien. O sea, 1.500 contra 2.000, no puedo entrar, pero igualmente les dejaría. Visto el resultado, o sea, muy bien. ¿En el sur qué coño? Vamos a saquearle en el sur. Vamos a saquearle bien en la zona de Lisboa. ¿Cuál es tu deseo? Y aquí espero que no me pillen. Vamos rápido hasta Burgos. Muy bien. Aquí abajo vamos a ganar. Vaya pedazo de paliza le hemos metido de momento a León, ¿eh? La micro justa. Las decisiones correctas. O sea, os lo había dicho. Os había dicho que León era el problema. Muy bien. Sí, señor. Dos lores enemigos pillados. Podemos mantenerlos. Mientras dure la cuestión. ¿Qué? ¿Qué pasa? Ha surgido una rebelión. ¿Dónde? Bueno. Se ha resuelto automáticamente. Justo tengo tropas ahí. Muy bien. A ver. ¿Tengo aquí 3.000 aquí dentro? Genial. No, amigo. Vamos a proteger este pueblo. No quiero que lo saque. Vamos a perder, pero si llegamos con tropas lo suficientemente rápido, puede que no. Vamos, rápido. Podríamos haber pillado algo de mercenarios, pero bueno. Vamos a ver. Con esto ya le reviento, ¿eh? Vamos a la zona de Burgos. Tenemos como dos grandes frentes. Se han metido como en mi zona un poco más profunda para saquearme y demás. Pero realmente donde se lucha es en Burgos y en el Algarve. Se dice así, ¿no? Esta zona. Faro y demás, vamos. A eso me refiero. Vamos a ver aquí que me vengan contra 3.400. No hay huevos. Vas a perder igual. Vas a perder igual, chaval. Y aquí te reviento. Aquí te reviento. ¡Uh! El pueblo, el ejército local y el de refuerzo. Venga. Suerte. La que te va a caer. Muy bien. A todo esto. Estáis todos comerciando. Expandir comercio. Vale. Estamos ganando en todos los frentes. Extremadura ofrece ayuda con nuestros rebeldes. ¡No! No, 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 no. Porque se van a enfadar los almohades, me imagino, ¿no? No será todo. O sea, me encantaría que ayudasen contra mis rebeldes, pero no creo que lo fueran a hacer sin algún coste político. Me imagino que me meterían problemas ahí. Vale. Me ofrecen pasta. Muy bien. Me han ofrecido bien de dineros. Vamos ahora a saquear los pueblos del otro. Y cuando le gane unas cuantas batallas más, creo que intentaré firmar la paz. Bueno, todavía tenemos la guerra con Navarra, ¿no? Muy listos estos. Venga, nos vamos. Vale. Han invadido Burgos. Nada, nada. ¿Qué coño? Han sido unos cuatro que han entrado. Me voy a quedar con este pueblo. Lisboa está agotadísima, chaval. León ha sacado todo lo que tenía. No me veo con fuerzas como para asediar la ciudad. Tampoco estaba especialmente preparado para esta guerra. Venga, venga, venga. Fijaosme que me estoy quedando sin levas del reino, ¿eh? A ver, ¿qué pasa? La gente de nuestra provincia de Faro ha adoptado la cultura. Masmuda de almohades. Venga, toma por culo. Nada, nada. O sea, León está agotadísima. Tiene un ejército de cierta cantidad de peña por ahí, pero no... Hostia, León es enorme, tío. León tiene de todo. Roles derrotados. Opinión de nobleza aumentada. Muy bien, muy bien, muy bien. Oh, mierda. Mierda, me han venido con todavía más tropas en la parte de abajo, tú. Qué cabrones. Pues... Aquí ya ha complicado. Aquí ya ha complicado. Aquí pensaba que íbamos a sacar un poco de ventaja y me voy a quedar sin dos de los señores. A tener luego que pagar por ellos. El enemigo se caerá, te aseguro. Necesito mercenarios. Necesito mercenarios. Con el ejército más pequeño que tenga, debo de ir a por ellos. Tengo pasta como para pillarlos. Vamos a meternos... Un poco de autoridad todavía no puedo. A ver, señor. ¿Tú? Un momento. Vamos a ver qué podemos hacer contigo. Propagar religión. Propagar religión. Dale caña. O sea, hacer el viaje a Almohades y... No, 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 un momento. Hostia. O sea, que propagar religión no es lo mismo que predicar catolicismo. Fuck. Bueno, en fin. A ver, ¿qué te puedo hacer? Meter eso. Meter de la caridad a nivel de personaje. Felicidad a la ciudad gobernada. Vamos a meter esto. Retórica. Y algo de gestión. Venga. Dale caña. ¿Qué más? Aquí es que vamos a perder. Pero aquí vamos a ganar. Bueno, igual. Este era un saqueo, ¿no? Era un saqueo ofensivo. Así que eran dos saqueos ofensivos. Vale, correcto. Vamos a sacar pasta de saquearle las tierras al pavo este. Aquí a León. Y luego podemos ir rumbo sur. Y enfrentarnos a su ejército. Almohades nos exige... Nada, nada. Batalla ganada. Muy bien. Oro robado y suministros robados. Muy bien. Eso de los suministros, claro, te permite seguir todavía en marcha. Correcto. Salamanca. Salamanca parece... Agotadilla, ¿no? No tiene tampoco tantísimas defensas. ¿Puedo asediar la ciudad? Podríamos. Es que no sé. Me parece muy osado, ¿no? Vienen más ejércitos de estas gentes. Vamos a movernos por aquí. Y es que mercenarios tampoco puedo reclutar muchos. Voy a intentar pasar por mi propio terreno. Vale. Española, dragón... Joder, macho. Me están conquistando culturalmente, ¿eh? Vamos por partes que necesito tiempo para ver todo esto. Joder. Vale, me han matado un PJ. Vamos a ir al sur con estos ejércitos, que son bastante grandes y asegurarán nuestra posición. Por lo menos que se quede en tablas la guerra, vamos a decir. A ver, yo le he hecho una escabechina, le he reventado 10.000 unidades, le había capturado dos personajes, se los había vendido, ¿no? Había pagado el rescate. Y bueno, podemos comprobar que por aquí están los navarros, pero es que Navarra se enfrenta a Francia, a Aragón, y ahora me declara a mí la guerra, tío. Es como Pamplona. Si es que me has declarado la guerra y no sé ni para qué. Firma la paz, anda. ¿Os habéis asustado incluso antes de enfrentaros a... Es que... ¿Quieres que te reviente? ¡Qué pesado! Bueno, vamos a ir a... Ya digo, a esta zona del sur con nuestros ejércitos. Y en cuanto podamos, pues... Vamos a sacarnos otro personaje más. Ya veremos dónde. En Murcia, Valencia... Hacia Toledo. Muchísima suerte, bro. La vas a necesitar. Yo que lo contento que estoy en plan dentro de un marco pacífico y es que no me dejan, macho. No me dejan crecer. Vale, tengo bastante pasta. Algún campamento mercenario por algún sitio. Me molaría muchísimo. ¡Aquí! ¡Ech! ¡Ojo! Vamos a sacar... A ver, ¿qué tenéis? Caballería pesada. Me vale. Vamos a sacar a un señor desde Faro. Y vas a irte a por los mercenarios. ¡Qué guapo el sistema de mercenarios! En Total War Warhammer 3 y aquí me fascina. Y bueno, en el medieval 2 Total War era pan de cada día pillar mercenarios. Estaba increíble. Caballería pesada, caballería tal y arqueros. Venga, todo. ¡Tachán! Pedazo de ejército. Eh... Aquí estaban... ¿Estaban pasando o no? Vamos a volver a Toledo que ahí necesitamos algo de protección. Y pues este amigo consume 2, 3 y 5 de comida. Ojo que de comida no vamos tan sobrados, eh. Vale, espérate un momento. Vamos a... ¡Cállese, señor! Vamos a darnos aquí en Toledo un gobernador. Y veamos a este señor. ¿Qué le metemos? Leyes más poder cultural. Aprendizaje. El aprendizaje es bueno, eh. También. Pero bueno. Teología. Ah, sí. Y aprendizaje. Bueno, está bien. Está bien eso ya, eh. Vamos aquí al combate. Ejército de 1200 con caballería pesada. Mira, solo 1200 de élite. Como equilibran la balanza. Brutal, eh. Aquí vamos a reparar unidades. Genial. Un poco más de apoyos. Vamos, por favor. ¡Uy! ¿Qué pasó, León? Ah, no. Que esto no es León. Estos son rebeldes. León ha invadido Murcia. ¡No, hombre, no! Bueno, les queda todavía este castillo, eh. Tienen que darle al castillo primero. ¡Hala! 3000, 3000, 3000. Si es que al final, por mucho que tú vendas a los personajes, es mejor mantenerlos. Es mejor no liberarlos para que no te la líen. Creo que vamos a ir pasando ejércitos por aquí. Vamos a ir mandando los ejércitos a Valencia por si acaso que aquí se viene todo el rollo. Vaya expedición de León, eh. Extremadura ofrece ayuda con nuestros rebeldes. Que no. No sé que vayamos a encima a enfadar a los almohades y la cosa empeore todavía más. ¿Vale? A lo mejor nos vendría bien pillar nuestros ejércitos y... Incluso más allá de reidear otros pueblos. Ahí está. Defender nuestra zona y punto. 7.000, chaval. Son 7.000. Buah, la verga. ¿Y este? ¿Qué ha pasado aquí? Zaragoza. ¿Qué ha pasado aquí? Núcleo comercial desplazado. Pacto defensivo contra nosotros debilitado. Nuestros caballeros en tierras hostiles. Opinión de mercadería reducida. Aragón se ha unido en la guerra contra... ¿Qué? Que Aragón se ha unido en la guerra contra nosotros y ha encerrado a uno de mis mercaderes, tío. ¿Pero por qué? ¿Qué culpa tendré yo de tus movidas mentales, bro? Vamos a intentar machacarle. O sea, se ha unido como... toda puto España contra Castilla aquí ahora mismo. Me estás jodiendo. A ver, ¿quiénes tenemos aquí? Tenemos contra nosotros a Navarra y Aragón. O sea, ahora Aragón es aliado de Navarra. Y León por aquí. Madre. Si es que no. A ver, con cuidado. Ejércitos tenemos y encima con unidades de calidad. Tenemos caballería pesada. O sea, y esto en alguna batalla a lo mejor mato a su líder y me libro. Lo bueno de este juego en comparación con el Crusader Kings 3 es que puedes microar en batalla y puedes liar una buena. Lo genial es que esta habilidad de reino tengo un montón. A ver, podemos cruzar aquí el río. Y espérate, no me falta... No tenemos un ejército que había viajado hasta esta zona. Madre mía la que se va a liar aquí. Ah, coño, pasa al otro lado del río. Ay, Dios mío. Madre mía la que se viene. No, 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 no. 4.000. Hijos de puta. Tío, León y su militarismo de mierda. Tiene menos ciudades que yo y tiene más ejércitos. No me jodas. Encima, nuestro condi ha muerto. Venga, tu puta casa ya. No me jodas. Pues nada. Nada, ¿qué coño voy a hacer? Encima, luego se supone, no sé si es que como que hace una animación de que está esperando para pasar el río, pero es una mierda, tío. Si realmente está esperando a pasar el río, no puedo aguantar tanto tiempo esperando. Bueno, a ver. Reparadme los regimientos, anda. Es que... Es que me ha agotado militarmente y ahora me vas a decir que se va a meter Aragón y Navarra, tío. Oye, ¿y si hablo con otras facciones? Os voy a confiar esto, pero no lo compartáis con nadie. Sé que mi tiempo casi ha acabado y pocos nobles desean la corona. No es momento de que ni me cerra firme. Vale, joder, con los reyes viejos, tío. Hostia, Marsella y Tolosa es de Aragón. ¿Pero qué han hecho estas gentes, tío? A ver, audiencia. Ofrecer. No agresión. Aunque nuestro reino no tiene mucha fuerza militar, tenemos que rechazarlo. Claro, ahora como estoy en guerra contra tres putos gilipollas, nadie quiere hacer nada. Es que Francia, me acabo de dar cuenta, Francia ha perdido, tío. Contra Tolosa y no sé quién coño más. Madre mía. Pues nada, Oporto, tú, Portugal, cuando quieras, ¿eh? Un pequeño donativo. Si seguís con nuestra guerra contra León de este modo, no acabaría para castigar. Anda, coño. Espérate un momento. Espérate un momento. O sea, ¿han dicho de unirse en la guerra contra contra León los de Portugal? Hostia, Oporto, ¿pero cómo tiene tanta población? Madre mía, qué locura. Joder. A ver, audiencia. Hostia. Hostias. O sea, espérate un momento. No sé si... Es que me viene muy bien, claro, llevarme bien con Portugal, cualquiera que pueda estar, digamos, siéndome favorable y demás, pues genial. Pero vamos, lo dicho, aquí me hace falta hacerme fuerte en Murcia, por ejemplo, detener las hordas de de leoneses y ver qué tal. Hace falta más dinero, más población, un poco más de todo, macho. Sí, sí, sí. Quémame todo esto. Vamos a ver cómo entras en Toledo, que tengo aquí unidades guapas. Debo de tener una buena capacidad de desgaste de los enemigos, pero... Luego también con unidades tochas ahí dentro. Es que él lleva campesinos de mierda, tío. Es que son ejércitos de leva. O sea, yo tengo... Tocha... O sea, tochas tropas, ¿eh? Vale, león, león, león. De momento, por mucha guerra declarada por Navarra y Aragón, no vienen por aquí. No les acaba de interesar. Venga, ese dinero... Tengo libros, ¿a quién quiero mejorar? Vale. En principio, creo que no puedo mejorar nada más de este señor, por lo menos. ahora, si puedo pillar a este hombre, el de Toledo, y mejorarle algo como para defender... Tía de viaje a nivel de personaje, almacenamiento, de tal, en la ciudad gobernada. Táticas campales. Moral del ejército, estrategia, administración, puño de hierro, moral de los rebeldes, enemigos, pillaje, tiro con arco. Muy bien. Ahí está más o menos guay. A ver si podemos mejorar el personaje como para que haga un mejor trabajo si tenemos que defendernos por lo que sea. Vale. Más tropas aquí, por favor. Es que ideal combate con estas unidades, a ver si puedo resolver. Aquí están todavía saqueándome. ¿Puedo acabar con esta batalla? Venga, por favor. O sea, mil. Esto hacen dos mil, cinco mil. Cinco mil contra cinco mil, tío. Y defendiendo. O sea, cinco mil contra cinco mil y defendiendo. Joder, y justo acaban estos hijos de puta ahora. Es que no se pueden quedar quietos, macho. Yo lidero, yo lidero, yo lidero. Ahí está. Vamos a jugar la batalla antes de que se acerquen los otros. Porque como todavía dejemos que se acerquen con los ejércitos los leoneses en lugar de una victoria y un poquito de ventaja, porque es una victoria secundaria que da mucho ejército de los leoneses, todavía la vamos a cagar. Venga, por aquí. Veamos, veamos qué traen. Arqueros normales, ¿no? Arqueros normales, campesinos de mierda y caballería de jinetes. Caballería de un par de personajes, ¿no? Muy bien. Pues entonces, ¿yo qué tengo? Infantería más preparada, pero eso sí, pocos arqueros. Vamos a tener que envolver. Necesitamos envolver y necesitamos hacerlo rápido. No tenemos mucho arco. Vale, cuidado. Hay unas lancitas contra esa posible caballería. A ver. Yo no sé, ¿eh? Veo muchas unidades enemigas. Mucha caballería. No me gusta esto, ¿eh? Tengo algo de lanzas que debería destruirle por completo, la caballería. Pero también el núcleo de fuerzas en el centro con más arqueros que yo. A ver, aquí, aguántamelo, aguántamelo. Vale, ya está. Caballería por el lado. Por aquí, a la izquierda. Vamos. Venga, salta, salta, salta. A por ello, vamos. Tengo más infantería que él. Intentamos rusear, ¿eh? Vamos. De momento no tiene pinta de estar saliendo del todo mal. Sí. Está saliendo bien. Son rápidas las batallas aquí, en este juego. Estoy persiguiendo a los arqueros con la infantería esta ligera y le pillo con la caballería. Las picas han reventado su caballería y eso que solo eran un par de ellas. Y ahora vamos a por sus personajes que están rodeados. Madre mía, chaval, cómo me voy a salvar de león, ¿eh? Derrotadísimo, pero derrotadísimo. Mala carga. O sea, si tienes una buena variedad de tropas en este juego puedes hacer una escabechina en este tipo de batallas. Y las bonificaciones son muy fuertes. O sea, es lanceros contra caballería, caballería contra arqueros, arqueros contra infantería e infantería de espada y escudo contra lanceros. Es un piedra, papel o tijera clásico de cuatro tipos de unidad, básicamente. Hay pues variedad de unidades y tal, pero básicamente esas son las las importantes a tener en cuenta. Vamos, aquí matamos al pavo y termina la batalla. Le queda nada a este pavo, ¿eh? Lo tenemos. Por moral, por unidades eliminadas y... por matar a su personaje. Madre mía del amor hermoso. Link abajo en la descripción para pillaros este juegazo. Lo dicho, Knights of Honor 2 Sovereign. Bueno, de momento el reino está sobreviviendo. No pido más. Eran dos líderes, parece que vamos a pillar a por lo menos uno de ellos. Aquí tenemos más combate. O sea, los arqueros con un poquito de distancia y de protección lo hacen muy bien. Pero si les pillas, sí señor. ¡Fua! ¡Lo logramos! O sea, justo a tiempo. Justo a tiempo. Espérate un momento. Pausa, 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 pausa. Tú, ¿te vas para acá? Y tú para acá. ¿Qué? Ahora León se retira, ¿eh? Ahora se queda a reidear como mucho. No hay huevos. Ahora apoyan en el sur. Muy bien. Joder. De hecho, vamos a intercambiarnos porque tenemos más capacidad de reclutamiento en el sur. Sí, 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 sí. León, León, todo el rato León. Aparte de saquearme dos pueblos de mierda, ¿qué más vas a hacer? Pringao. Vamos a ofrecer rescate primero de este señor. Vamos a ver si podemos llegar a Toledo con este pavo que tenemos población. Vamos teniendo un poco más de leva real. Ya sabéis, nada de levas falsas. Y en principio todo correcto. ¿Qué es tu deseo? León acepta el rescate, o sea, pagaría otro rescate más y tal, pero bueno, mira. A ver. A ver si me ofrecen rescate por este capullo. Nuestra población se revela. ¿Dónde? En Faro. No me jodas, bro. Teníamos peña aquí, ¿no? Para defendernos, ¿o no? No tenemos un ejército. Lo he movido todo a mi ejército de élite. Tengo a las tropas aquí mercenarias y tal. A ti. Te tengo aquí. Vale. Vamos a bajar con el ejército así tocho y al otro me lo dejo por aquí. Vamos a dejar un ejército en Faro porque aunque sea para pelear contra rebeldes necesitamos algo. Vale. Almohades exige... No, 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 no. Vale. ¿Tenemos alguna provincia sin gobernar? Burgos. Bueno. Pues en ese caso... Quien sea, me da igual. En principio todos deberían de tener capacidad de... de gestión un mínimo de la misma. Veamos en Burgos a este señor. ¿Qué tenemos con él? Regateo. Regateo vendría bien. Así vas a gobernar solo para tener un poco mejor de... una mayor cantidad de alimentos. Aquí el ejército que marcha al sur le llevamos a esa zona y defendemos. Y aquí parece que se acercan. ¿Puede ser que atacar? No creo que tengan huevos. Rescate ofrecido. Muy bien. 1900. Vale. Necesito esa pasta. No es que vayamos a ir ahora de... Sobradísimos, ¿no? ¿Qué? A ver. Sevilla-Almohades. Joder, ¿se es cabrones? A ver. Los extremeños están enfadados. ¿Pero qué hacen las tropas que están en nuestras tierras? Audiencia. Eres un pesado. Ah, que te follen. Las están cruzando porque me sale de la polla. Ya está. Eres un pringao. Ya está. Eres un pringao. Asúmelo. Vale. Vamos reparando aquí los regimientos, por favor. Usemos esos dineros. Puedo sacarme todavía... Más estabilidad del reino. No me hace falta, realmente. Aquí me puede saquear varios pueblos. Sigo ganando una buena pasta. Vamos bien. O sea, todavía me gustaría tener un ejército más potente, más caro, pero es que necesito levas del reino. Fíjate que tengo mejoras de castillos y demás y todavía no me dan lo suficiente. Sí, 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 sí. Mucho pillage y mucho tal, pero... Ahora mismo no puedo hacer nada al respecto. Luego en Sevilla. Aquí, joder, aquí me quedan slots de construcción. ¿Qué coño? Catedral. Construimos catedral. Por supuesto que sí. Más libros, más religiones. Es que dinero tengo, pero de otras cosas no tanto. Vale, resistimos ahí. Faro va a seguir siendo nuestro. ¿Qué coño está pasando en este sitio, macho? Ganando decisivamente. Sí, pero me estaban como contraatacando un poco, ¿eh? Cuidado. Cuidadito. Y ahora... Sacaría mi ejército, pero... ¿Cuántos son aquí? Es que es un saqueo. No sé si tengo tropas a mi favor. León ofrece la paz. Bien. Ya está. Aceptamos. Espérate de aquí. Muy bien. Y con esto a lo mejor se resienten Aragón y Navarra. Joder, madre mía. Zaragoza, qué cantidad de peña tiene. Dios. Pamplona no. Pamplona está en la... Está en la M, tío. Enorme F. O Porto, tío. A ver. Audiencia con Portugal. ¿Tenemos tratos de... Al final de no agresión? Puede ser. Firmado, sí, tal. Amigos, sí, efectivamente, sí. Amigos Almohades y Portugal. Vale, lo habíamos conseguido. Lo que pasa es que no nos iban a ayudar directamente en la batalla. Genial. Pues entonces, acabamos con los rebeldes. Y volvemos a un estado de calidad. Señoras y señores. Sí, señor. Podemos por fin descansar. También pagar por el rescate de este señor. Bueno, vamos a intentar ofrecerles la paz. Tienen muchísimos enemigos, tío. Joder, de verdad. Pero si no me has ni atacado, tío, ¿por qué vienes de flipado? En plan, oh, 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 no podéis conmigo. Y por eso pedís la paz. Cállate. Pringao, que eres un pringao. En fin. Todos sois unos pringados. A ver. El reparar esta unidad que me lleva. Joder. Necesito levas del reino para reparar una puta unidad. Es que normal que me esté muriendo del asco. Señoras y señores. Voy a morir. Vale, ¿qué más? Tengo algo que puedo reparar por aquí. Sí. Cuanto menor es el desgaste de la unidad, menos levas del reino me pide, ¿no? En fin. Necesitamos descansar. Necesitamos construir en la zona de Faro una buena catedral o lo que sea. En Sevilla, ¿qué tal estamos? En Sevilla... Hmm. Necesitamos... Espérate. No sé si podemos meter algún edificio más así interesante. En el caso es que aquí estamos metiendo aparte de la iglesia una catedral. Vamos a intentar convertir bien a las gentes del reino. Y vamos a ver qué pueden hacer mis clérigos. ¿Qué estáis haciendo? Predicar el catolicismo. Hacer que el clérigo intente convertir nuestras provincias en una religión. Vale. O sea... Ya entiendo, ya entiendo, ya entiendo. O sea, esto es como realmente ampliar el poder en una región pero tienes que pagar ahí un montón. No sé, a religión, libros, oro... Madre mía, qué... Movida. Apoyar cultura. Hacer que el clérigo fortalezca la cultura de nuestro pueblo. Vale. Es que realmente me viene bien todo, ¿no? Caridad y aprendizaje. Muy bien. Necesito buenos clérigos, ¿eh? Eh... Comprometerse con la caridad. Mmm... Hacer que... Viaje por las tierras de Castilla y aumente su estabilidad ayudándonos por verse... Ya, pero... ¿Qué me da? O sea... No me pone qué hace, ¿no? Aumenta la estabilidad. Me imagino... Ya, me imagino que aumenta la opinión del pueblo, ¿no? Pero eso... ¿De qué me sirve? Más alimento, más estabilidad, más moral, más crecimiento poblacional. Bueno, el crecimiento poblacional no está mal, en verdad, ¿eh? Sí. Vamos a ver. ¿Qué más? Retórica, más poder cultural, pero teología es que... A ver. Es que es más religión. Ah, tío, apréndeme más, cabrón. Vale. Es que necesito libros ahora mismo. Muy bien. Pues nada. Tengo un clérigo bastante fuerte. Vamos a por el otro. Creo que estamos sacando más libros, ¿no? Ahora. Navarra ofrece... ¡Ja, ja, ja! Ahora todos queréis la paz, ¿no? Ahora todos queréis la paz. ¿Qué pasa, Aragón? Te ofrezco la paz. Venga. Ah, o sea, es que realmente Aragón ya me acaba de firmar la paz también. Entonces no me queda guerra con nadie, ¿o qué? Vale, correcto. O sea, era Navarra quien me había declarado la guerra y Aragón había entrado con Navarra. Puede ser. Muy bien. Entonces. Bueno. O sea, me encanta esto, ¿no? Firmamos la paz pero este tío sigue enjaulado. Es que es la monda. Propaguemos la religión. Sí, quiero, 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 quiero. Soy el más ferviente ahora mismo. Quiero propagar esa religión. Vamos. 500 me cuesta de feo que... No, me ha desaparecido la posibilidad, cabrones. Bueno, ¿qué tal vamos aquí? Menos 16. Joder, tronco. Mira que se me están resistiendo culturalmente y religiosamente en el sur, ¿eh? No está siendo fácil. Vamos a ver. Paguemos por el rescate de este capullo y que se ponga a trabajar. Pacto en agresión finalizado. Abrir audiencia. Ofrecer. Pacto en agresión. De acuerdo. Bien, 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 bien. Ahí te veo, ahí te veo. Vamos. Viva la paz. A mí siempre me habéis visto... Cállese, señor, señor, cállese. A mí me habéis visto siempre en plan enfrentado a mil mierdas y tal y no sé qué. Y aquí me veis en plan súper diplomático. Religioso, todo. Sal de ahí, tronco. Sal de ahí ya de una puta vez y ponte a comerciar con Portugal. Me vendría muy bien, parece ser. Muy bien. Sí, sí, sí. Dale, dale caña. Dale caña. Y nada, pues creo que nos falta un comerciante más, ¿no? ¿O qué? Igual no estamos mal, tal y como estamos. O sea, tengo mucho militar. No sé si podría despedir a alguno de ellos. A ti, por ejemplo. Es que no estás haciendo nada. Señor. No puedo despedirle. Tengo que esperar a que ese puto muera. No puedo suicidarle. Le mando al lugar más jodido y que se busque la vida. Muy bien. Pues entonces ahí vamos a tener nuestro comercio. Importar bienes. Ahí estamos. Comerciando con Portugal. Ahora volvemos a sacar algo más de pasta. Se nota que nos falta un mercader. Vamos a expandir aquí el comercio y demás. Y... Es que no podemos hacer nada más. Estamos al máximo con esto, ¿no? Correcto. Opinión con mercaderes aumentada. 10, 9, 9, 9 y 2. O sea, hasta el pueblo nos quiere. Qué genial. El crown de una queen. Vale. Genial. Vamos a ver la familia real. O sea, ¿cómo va esto? No tengo familia ni mierdas. O sea, ¿cómo va? Ni te has casado. Princesa se han convertido en reina. Nuestra querida Idona se ha convertido en reina de Navarra. Ahora se encuentra junto a su marido. Muy bien. Vale. O sea, que he casado a alguien de mi familia. No es que me haya casado ahí antes. Vale. En fin, no sé. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué cojones? Pero correcto. Vale. Con calma. Relax. ¿Qué tal en Faro? Teníamos ya la catedral, ¿no? Más producción de de religión y demás. Dos por monasterio, que no es el caso. Pero es que necesitamos toda la religión posible, chicos. O sea, es que subir a un monasterio en la zona, pues bien. ¿Hay alguna región que tenga monasterio que sea especialmente útil para esto? Necesitamos otro slot aquí de construcción. No tengo espacios, macho. Espérate, en Valencia. Ojo, ¿eh? ¡Hostia! Comercio de mineral. Brutal. Bueno, y puerto también. Tienes buenos edificios aquí, ¿eh? A ver, veamos. Universidad, tal, no sé qué. Vale, mira. Comercio de mineral. Pero vamos, es que tú fíjate. Más cuatro de monedas y más cuatro de comercio. Sí, señor. Brutal. En Toledo, ¿qué tal estamos? En Toledo aquí, religión y demás, pues no hace falta, claro. Tenemos de tiempo que aquí nos vamos a sacar pasta en Valencia, sí, señor. Y luego con esa pasta vamos ampliando y espérate, libros, libros, tenemos libros. A ver, ¿cómo ampliamos estos señores? A ti vamos a intentar mejorarte y me he gastado todos los libros en mejorar la administración de este tío. Conde Federico de Faro. Vale. Vale, ¿está gobernando en dónde? En Valencia. Vale. Se ha notado, se ha notado. Tiene que ir súper bien. O sea, si le mejoró la administración y encima está en Valencia el tío, nos puede hacer un trabajo brutal, ¿eh? Vale, genial. todos los ejércitos reparados. Vamos a seguir pasando rápidamente el tiempo. Me vale una millonada reparar esos caballeros. Reabastecerlos y tal. Toledo, genial. Vale, muy bien. Tú en Toledo estás listo como para volver a reclutar unidades. Podríamos darte infantería pesada un poco. Tener un buen ejército que sea capaz de machacar con 2.000 o 3.000 hombres a dos ejércitos sería brutal. Aragón nos exige atacar a Extremadura. Aragón nos exige atacar a Extremadura. ¿Qué fijación es esta? ¿Qué tenían los aragoneses con los extremeños? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Y como siempre os invito a que me sigáis en redes sociales. También os dejo el Discord abajo en la descripción. Echadle un vistazo. Abrid el recuadro de la descripción por una vez en la vida. Veamos, núcleo comercial desplazado. Correcto, correcto, correcto. Faro. Quiero más dinero. Tiene que pasar rápido el tiempo. 249. Bien, por fin tenemos el reino en marcha ahí. A full. Es que Valencia ha sido muy importante. Meternos el comercio de mineral en Valencia y haber mejorado la administración del conde que lo llevaba. Bastísimo. Toledo. ¿Qué tal? Reclutamos más infantería. Ahí estamos. Me cuesta mantenerlo pues alimento. Vamos a necesitar quizás un poco más de alimento pero está bien, está bien, está bien. Está genial porque ya tenemos un ejército que se va haciendo más fuerte. Un ejército que va teniendo un poco más de sentido. Si Aragón o León nos vuelven a atacar le venimos con 2700 o lo que sea soldados de calidad superior y... Genial. Veamos, ¿qué ciudad podemos expandir? Esta todavía puede recibir un tema más. Hombre, podemos hacer una cosa que es meter una plaza del mercado que como ya tengo mejorado a... a otros niveles en plan tipo recaudadores de impuestos y demás pues me da bastante dinero. ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí. Más puertos y demás es... Vamos viendo. Luego aquí Iglesia está haciendo lo que puede. Valencia te vamos a expandir porque es que eres súper golosa. Veamos. No, otra rebelión no, espérate. Detente, detente. Puerto. Tengo dinero. Dentro de un poco tendré dinero. Vamos a meternos el puerto en cuanto podamos. Valencia sin puerto, dime tú. A ver, a ver, que sí, que sí, que sí, espérate. Cállese, cállese, señor. Tenemos aquí un buen ejército. Vamos a ver si puede ayudarnos con todo esto. Tenemos, coño, caballería, infantería de élite. No parece ser suficiente. Vamos a enviar ayuda. Vamos a enviar aquí un poco más de infantería y de mases. A ver qué tal lo hacen. Y aquí nos intentan atacar los rebeldes, pero nada. O sea, es bueno si tienes un periodo de paz que te ataquen los rebeldes o no rebeldes porque así puedes tranquilamente deshacerte de ellos, concentrar tus esfuerzos en matarlos y luego eso te da más estabilidad. Hablando de estabilidad, vamos a sumar más estabilidad. Tengo más libros. Pues vamos a ver cómo puedo ayudarnos de esta forma. Vale, negociación aumentada. Luego ya, si queremos algo, aprendizaje, más poder cultural, influencia por castillo gobernado, cortesía. Vamos a meter más aprendizaje. Y luego con estos señores, poco más, si puedo mejorar algo, necesito ya más libros. Tiene pinta, ¿no? O sea, esto vale 200, medicina, más poder cultural, ¿vale? Poder cultural. Perfecto. Entonces, me tengo que deshacer de unos cuantos rebeldes, pero no es la gran cosa. Sí, 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 sí. Ahí tenemos más enemigos locales. Me han surgido justo ahora, a pesar de todo ese poder cultural que he metido, de más cosillas, o sea, la economía va genial, el pueblo está contento. No entiendo por qué me saltarían a tocarme la polla, pero ahí están. Vamos, por favor, estos refuerzos. son 1.100, pero encima de infantería pesada. Deberían de machacar toda esta mierda. Ahora se va a sumar este otro rebelde. No me jodas, tío, ahora que estoy por fin ganando este combate. Sí, 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 ahora voy yo. Se van a enterar. Espérate, vamos a ir a ayudar desde Valencia con nuestras tropas. Aquí perderemos todavía. Espérate. Vamos, cojones. Espérate, vamos a hacer una cosa. Vamos a reclutar tropas. Un momento. Pausa. Dame más de estos señores y me voy con este pedazo de ejército 2.600 para hacer que estalle la rebelión en mil pedazos. con eso no debería de haber fallo. Me habré gastado una pasta, pero venga, por favor, llega tiempo de no perder el puto señor. Mueve el culo, cabrón, mueve el culo. Venga, por Dios, te está pesando el culo, te está pesando el culo. Eres gordo, asúmelo. Ay, Dios, cuánto estás tardando. Ah, por fin llegué. Madre mía. Me costó la de Dios llegar ahí. Vale, entonces aquí, 6.000 a 2.000. O sea, con este juego me entiendo súper bien, la verdad. O sea, casi que me gusta, yo creo, más que el Crusader Kings 3, así a nivel personal. No es que necesariamente diga es mejor o peor, pero me gusta más, yo creo. Me adapto, me adapto más. Y es, es alseante, pero hemos progresado, o sea, tienes ahí una tensión muy interesante. Nada, nada, nada. Lo tenemos. Esta batalla es nuestra, vamos a ganar. Y tenemos a uno comerciando con almohades, a otro comerciando con tal. Muy bien. Reino destruido, Pomerania. No sé, unos perros ahí no creo que se defiendan muy bien. Vamos a defender Faro y Sevilla con nuestros ejércitos. Y en principio poco más. Tenemos aquí religión, tenemos dineros que vamos a sacar, vamos a darnos un poco más de influencia. también detener a estos rebeldes. Me debe de dar, eso es, unas buenas ventajas aquí, más 35. Y ahora toma, me sumo más autoridad. O sea, tengo ahora, ojito, 37 de autoridad. No, no, Aragón, no, no. Aragón propone una oferta mejor. Podemos derrotar a Saboya solos. ¿Pero quién es eso? ¿Pero qué hago yo preocupándome por Saboya, tío? Opinión de la nobleza reducida. Da igual, tengo 37 de estabilidad del reino. O sea, cágate. Debería de irme, vamos. Brutal, no. Lo siguiente. Murcia, feliz. Sevilla, medio, medio. Vale. Reabastecemos. ¿Y qué más? Tenemos pasta, ¿no? Tenemos pasta. Bien. Vamos a hacer una cosa que es el tema de la catedral, bueno, hospital, esta no sé qué. Primero, no, es que joder, abrir un nuevo slot sería carísimo. Tenemos la opción de llegar hasta aquí con más felicidad, más cristianismo, más fama, poder cultural o más crecimiento poblacional. Fíjate que el crecimiento poblacional es muy importante, pero lo siento mucho, necesito religión, necesito estabilidad, tengo que enfrentarme a otras culturas y a otras religiones. Entonces, empecemos por aquí, por ceremonias, ¿vale? Necesito religión, dame un poco más de religión. 300 de 300 de rezo ahí, rezando fuerte, rezando con potencia ahí. Mira cómo te rezo, ¡pah! destruido, destruido por mi fe. ¡Oh! 300 de religión, vámonos. Y creo que podemos establecer uno más de comercio, pero bueno, iremos viendo. Que a todo esto, me imagino que lo de expandir el comercio es que utilizas más el poder comercial de tu nación, no te cabría un tercer comerciante, pero entonces estás aprovechando más el personaje, ¿no? Venga, 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 venga. ¿Qué me pide aquí? 1300, 2000 de oro, no, coste. 2000, pero, ¿por qué? Un momento, ¿qué? ¿Qué no estoy haciendo aquí? ¡Ah! Que me pide velas. Necesito velas. ¡Hostias! Pues, pues nada, bro. Licores y hierbas. O sea, necesito una serie de mierdas específicas, ya. Necesito importaciones. Según avanzas en la partida, acabas necesitando importaciones. Veamos. ¿Qué puedo meterme aquí? Construimos otro muelle, otro puerto. Sí, me da la capacidad de comercio. Sí. Venga. ¿Qué más? De rebelión. ¿Qué es esto? Un momento. Estos son rebeldes de tipo aragonés. Muy bien. Pues mira, 3000 por aquí. Te doy un saludo y un abrazo. Importación lucrativa. Dale. No tengo suficiente capacidad de comercio. Déjamelo pensar, entonces. Iremos viendo. Con un poquito de tiempo. Pero vamos muy bien. Tenemos un reino excelente, mejor que nunca, ganando un pastón. No es el récord, pero ahí está. Y vamos mejorando. Culturalmente un poco todo. Repárame estas tropas, por favor. Madre mía. Sevilla. Sevilla está fuerte ahora. De hecho, si subimos, podríamos reclutar algo más con esas levas del reino. Pero en fin. Murcia. Reabastecemos un poco. Y aquí en Valencia, pues hay ganas de seguir ampliando. 271 ya. Volvemos a sacarnos una buena pasta. Es que siempre me estoy sacando una pedazo de pasta justo cuando está a punto de morirse el rey, tío. Que ya está viejo. Mercader castellano. Qué lástima, tío. Pero bueno, en fin. Voy a perder pasta. Pero lo bueno es que tengo buenos administradores como condes, entonces debería de igualmente conservar un pico. Venga, por favor. Vale, tengo bastante de libros. Entonces, tú, señor, vas a expandir el comercio. Eso es. Sácame más del tema. Efectivamente, me gasta 10 como de comercio y tal. Y tú. Vamos a intentar meterte más capacidad cultural y demás. Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Me ha vuelto a atacar León. Un momento. Pausa, 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 pausa. León otra vez. O sea, pero ojo, que tengo de amigos a Portugal, a Aragón. Bueno, son amigos. A todos son, no es que se han aliado necesariamente, pero no sé, tengo muchos amigos. Me darán una palmada en la espalda y luego moriré épicamente. ¡Ay, Dios! Tengo mercenarios, ojo, ¿eh? Podría pillarme mercenarios, lanceros pesados. Hostia, esto pinta buen ardo, ¿eh? Y me salen medio barata las unidades, ¿o qué? No me salen tan caras, yo creo. Hombres de armas, ojo. Meto esto aquí y le reviento, ¿no? Nada, nada, nada. Igual tengo el ejército lleno, ¿eh? Yo creo que aquí si me traigo un army y me voy a por esos mercenarios, intercambio de sitio el tema, me compro un ejército ahora de jajas sin gastar el poderío militar del reino. Es que los mercenarios en este juego, claro, son muy caros porque salen muy rentables, porque son en momentos de necesidad de que no es cuestión de que tengas o no la posibilidad de sacar esas tropas por producción, si no es cuestión de que tengas o no le vas del reino. Si no tienes suficiente población o tropas disponibles es que no te dan por el culo. Entonces, veamos, vamos a pillar. Hombres de armas sería muy caro, son muy, muy caros. Me da para una unidad y se acabó. Entonces, prefiero pillarme otras unidades más baratas como Pogo. Tú, 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 tú. Y venga, sí, una de hombres de armas. A ver qué tal. Tiene que ser un ejército megamatón esta mierda, ¿eh? 2.000 soldados igual, ¿eh? Está muy bien. Me he vuelto muy competente ahí. Y tengo todavía que saco 280 de dinero. O sea, ahora sí creo que volvemos a tener un nuevo récord y ojito, 51 de estabilidad del reino. Todavía las diferencias religiosas o diferencias culturales suponen un problema pero estamos más fuertes que nunca. Mejor economía, más capacidad, digamos, de libros, religión, todo, más capacidad comercial. Andamos un poco justos de alimento y todavía me gustaría tener más levas del reino. Pero encima, 10, 9, 10, 9 y 2, 51 de estabilidad del reino. ¡Qué bestialidad! Aquí lo vamos a dejar. Este ha sido el tercer episodio. Miraos la serie completa. No sé que os hayáis dejado algún episodio. Un abrazo. Nos vemos pronto con más. Chao. Así que,